¡El mar de gol! ¡El mar de gol! ¡El mar de gol! Amigos de Cracks MX, el Querétaro se coronó campeón de la Copa MX, venciendo a las chivas en penales. Primer título de los gallos blancos como equipo de primera división. El partido a los 90 minutos terminó empatado sin goles. Chivas fue quien estuvo más cerca de marcar. En el primer tiempo tuvo un disparo del Gullit y uno más de Néstor Calderón. Querétaro estuvo cerca con este tiro de Camilo Zambezo. En el segundo tiempo, Volpi se convirtió en figura atajando todo lo que le llegaba. Los gallos se quedaron con 10 por expulsión de rentería tras agredir a Ponce. El partido se fue a penales y ahí Volpi fue figura atajando 2 y marcando 1, hasta que llegó la falla de Pulido y Querétaro se consagró campeón. Sin duda, Thiago Volpi fue la figura, así reaccionó el estadio Corregidora ante las atajadas de su ídolo y también ante la falla del final de Adam Pulido. ¡Chivas! 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 ¡h 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 felicitar a todos, no hay un jugador, hay todos los jugadores, los que entraron en la cancha, los que estamos afuera, echando muchas ganas para que nosotros pudiéramos ganar, todo el cuerpo técnico, directivos y principal, toda la afición. Bueno, es un día muy contento, de verdad me siento muy realizado hoy por todo lo que ha pasado ese día, la renovación, el título, creo que vienen muchas cosas buenas por ahí, esperamos que nos mantenemos así, porque esta situación, nosotros, la afición, todos merecemos muchísimo. Ustedes que son de aquí, que están junto con nosotros, que nos siguen, saben cuánto la ciudad y la gente se lo merece, entonces es una felicidad grandísima. Esto fue todo Colaxes de Querétaro, nos despedimos, vemos, la próxima. ¡Gracias!